Hola, bienvenidos a una nueva entrega de estos apuntes astrológicos. Gracias por estar allí, gracias por acompañarme en estos recorridos. Y vamos a continuar empalmando con lo que veníamos conversando en el material anterior. En el material anterior teníamos el caso de Jean Delville, que cumplía años el 19 de enero, y por lo tanto sabíamos que tenía el sol en Capricornio, hacia el final de Capricornio, pero en Capricornio. Y al ver su obra, nos impactaba, nos llamaba la atención, lo evidentemente acuariana que era su obra. Por supuesto que al tener el sol hacia el final de Capricornio, uno puede esperar que haya elementos acuarianos. Recordemos que el final de un signo, el último grado de un signo, es lo que se llama un grado crítico. Es el punto en el cual la expresión del signo se está transformando en la siguiente. Entonces, esa hubiese sido una primera explicación. Pero evidentemente no es suficiente, porque Capricornio es Capricornio hasta el final del signo. Independientemente de que hacia el final se pueden presentar matices, o que al comienzo se pueden presentar matices, en esa zona de intersección entre los dos signos. Pero evidentemente por algo, un grado es el último de Capricornio y el siguiente es el primero de Acuario. O sea, existe una diferencia entre ambos este punto, independientemente de que exista también lo que podemos entender como la zona de interferencia, la zona en la cual se está dando ese proceso de cambio, de mutación, de una manifestación a otra. Este, precisamente por eso es que se les llama grados críticos. Al último grado de un signo, o al primer grado de un signo, se les llama grados críticos. Vale. Pero lo cierto es que ese fue el disparador de la exploración. Teníamos un personaje que sabíamos que era Capricorniano. Este, vemos una obra, verdad, por aquí la tengo para que la recordemos. Este, vemos una obra pictórica, este, que está cargada de connotaciones acuarianas y uranianas. Este, y entonces vamos a la carta natal, este, para, para tratar de resolver ese, este, ese, ese, cómo podríamos decirlo, esa, esa especie de, 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 de enigma, verdad, ese, ese enigma astrológico, o sea, ver cómo, este, se resuelve cuando analizamos la carta. Este, pero existe otra forma en la cual uno puede plantearse estos recorridos, este, de, de redes simbólicas, que, con, con las que continuamente nos encontramos cuando observamos la realidad desde la, desde la plataforma de la, de la astrología. En este caso, sabíamos el dato de nacimiento, la fecha de nacimiento del personaje, y al, y al contrastar las asociaciones tradicionales del signo solar, este, con lo que veíamos en la obra, este, surgió la, el interés por sumergirnos en la carta. Pero, como digo, en otros casos, el, el, el hilo, conductor, lo que, lo que pone en marcha, ese, el proceso de observación astrológica, este, es algo que no, que no tiene que ver con una fecha de nacimiento, que no tiene que ver con un, con un dato, este, astrológico per se, sino directamente con una imagen, por ejemplo, en este caso. Este, esta es una imagen con la que me tropecé hace poco tiempo, o sea, no recuerdo ahorita cuál fue la, cuál fue el origen, cuál fue la, la fuente a través de la cual entré en contacto con esta imagen, este, creo que alguien la compartió en algún blog, o, o me llegó, eh, 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 a través de alguna, de alguna de esas cuentas de, de, de Twitter, o, o Pinterest, o sea, lo cierto es que, en algún momento, este, eh, observé la imagen, y al observar la imagen, bueno, me llamó muchísimo la atención. O sea, es una imagen que, que me impactó de inmediato, porque en cuanto la vi, pensé en Lilith, ¿no? Quienes han visto los, los trabajos que he publicado en, en el canal de YouTube, saben que, que, que bueno, que le he dedicado un buen tiempo a estudiar a Lilith, hay una larga lista de, de materiales, en los cuales he trabajado con, con el simbolismo de Lilith, con casos de estudio, y, y lo cierto es que es un, es un indicador que he llegado a apreciar mucho, y, y en este cuadro lo sentí con mucha fuerza. Este, eh, piensen en eso, ¿no? Piensen en la, en la imagen de la mujer dormida, y por lo tanto, en conexión con el inconsciente, en conexión con lo que serían los aspectos profundos que, que están negados a la conciencia, ya por allí empezamos a, a, a pensar en, en, en Lilith, este, pero además, este, que al hacerlo, ¿verdad? Que al caminar dormida, está caminando por el borde de un abismo, o sea, al caminar está balanceándose en el abismo, este, sin saber, ¿verdad? Sin saber el peligro que hay allí, este, está avanzando en la, en la oscuridad, en la noche, este, guiada, este, por, 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 esa, esas, esas, esas corrientes intuitivas, profundas, que se agitan en el sueño, y eso impide que caiga en el abismo, este, pero el peligro es real, el peligro es real, está allí, está, eh, 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 ante la posibilidad de resbalar y, y precipitarse, ¿no? En ese, en ese, en ese abismo. Eh, el, el otro detalle, eh, que, que me resulta, eh, muy, pero muy poderoso, eh, por supuesto, dentro de la escena nocturna, eh, ah, bueno, eh, creo que, que resulta evidente, pero para quienes no lo, para quienes no manejen ese detalle, este, quienes estén viendo este material, eh, traten de ponerle la resolución más alta al, al video, porque cuando observamos, eh, eh, pintura, este, si, si dejan la resolución por defecto que pone YouTube, este, que es muy bajita, entonces, bueno, no van a ver los detalles, pero si suben el, 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 la calidad a, a 480 o, o, o HD, eh, seleccionan la opción HD, se va a tardar un poco más en cargar el video, pero bueno, pero van a poder observar los detalles a los que, a los que me reciben. Bueno, entonces, el detalle, eh, que, que, el otro detalle que me llama la atención es que dentro de esta escena nocturna encontramos esta mínima estrella, esta minúscula estrella que está aquí, este, en el, en el fondo y que de alguna manera está estableciendo como un contrapunto entre la mujer, este, colgando del abismo y la estrella colgando en el cielo nocturno. Este, este, eso me parece, eh, particularmente bien logrado y, y, y lleva esa imagen de la, de la mujer, este, en, 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 caminando en sueños al borde del abismo a una, eh, expansión, eh, mitológica, a una, a una proyección hacia, hacia, hacia lo que sería, eh, un espacio universal. Bien, este, bueno, lo cierto es que a mí me llegó, como digo, con muchísima fuerza ese tema de, 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 de Lili, incluso esta ventana, ¿verdad? Esta ventana que está acá, que pareciera que ya va a entrar por esa ventana, como, como que está dando la vuelta por la esquina, este, para adentrarse en este, en esta otra zona, este, de, de oscuridades. de, eh, algo así como que, que la vemos por un instante al, al bordear la esquina, al salir por la esquina y antes de entrar por esta ventana, ¿no? Es como, como que, eh, el, el personaje se hace visible por un momento, este, dentro de ese fondo de oscuridad y luego otra vez vuelve a sumergirse, este, en ese, en ese, en ese mar de oscuridad del, del que proviene. Pero al mismo tiempo, a pesar de, 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 de que, como digo, eh, sí, lo siento muy cargado de lo que es el arquetipo de, de Lili, este, esa sombra de lo femenino, Lili es la sombra de lo femenino, en su sentido positivo, es, es una fuerza, este, es una sabiduría y una fuerza que emana, este, de nuestra conexión con el aspecto yin, ¿no? No, 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 no con lo femenino desde el punto de vista de, de género, ¿no? Lo femenino como, como parte de la psique humana, ¿no? Lo femenino que está presente tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, esa conexión con esa fuerza que emana de lo femenino, este, es Lili, ¿no? Emana desde, como digo, desde, desde lo, lo oscuro y lo, y lo, eh, normalmente reprimido, pero eso no significa que sea, este, necesariamente negativa, ¿es cierto? Que las relaciones con Lili suelen ser caóticas, eh, muchas veces son peligrosas, el elemento de caos, peligro, este, está presente aquí, este, desde el momento en el que el, el personaje está caminando en sueños, no, no controla conscientemente sus pasos, este, y, 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 y la idea de, de que en cualquier momento puede resbalar y caerse, nos coloca en el tema del peligro, es decir, ahí está presente el elemento de caos y de peligro, este, que asociamos a Lili, pero todo el conjunto es muy armónico, este, es decir, es verdad que aparece Lili y la podemos reconocer en su misterio, en su profundidad, este, y también en su, en su, en su peligro, este, pero, pero todo el conjunto se resuelve de una manera particularmente armónica, es decir, me habla de Lili, pero me habla de Lili en unos términos que no podemos considerar negativos, en unos, en unos términos que no, que no la demonizan, es una Lili que no aparece demonizada. Este, bueno, cuando uno ve una imagen como esta, resulta absolutamente natural preguntarse, bueno, ¿qué ocurrirá en la carta de esta persona? O sea, este, ¿qué encontraremos en la carta del autor, este, que nos, que nos permita, este, comprender esta, esta forma tan certera y tan eficiente, este, de incorporar los significados de, del, del arquetipo dentro de su, dentro de su cuadro. Este, lamentablemente, cuando uno se presenta, cuando, cuando uno tiene este tipo de, este, de, de insight, ¿verdad? Cuando uno ve una imagen y la imagen inmediatamente nos, nos remite a una, a un simbolismo, este, dentro del lenguaje astrológico, a un determinado símbolo astrológico, no siempre hay garantía de que tengamos los datos de nacimiento del, del autor. Este, en ese sentido, hubo un caso particularmente frustrante para mí, que fue este de acá, eh, perdón, ¿dónde está? Pensé que lo tenía por aquí, ajá, aquí está, lo tenía a aquel lado. Ajá, este de acá, este de acá, este que también fue un cuadro que me impactó, también fue una imagen que me impactó, esta, esta visión de Fausto, de, de Luis Ricardo Falero. Este, déjenme ponerla un poquito más pequeña para, para que entre completa en pantalla. Ajá, ahí está. Este, esta visión de Fausto, de, de Luis Ricardo Falero, también me impactó y me, y me inspiró a, a hacer, eh, cualquier tipo de, de, de análisis y observaciones y, y etcétera, etcétera. Pero cuando fui a buscar los datos de nacimiento de Luis Ricardo Falero, resulta que ni siquiera se sabe el día. O sea, no, no hay ni siquiera una fecha de nacimiento. Por supuesto, uno aspira a, a, a que tengamos la hora, ¿no? El trabajo astrológico completo se hace cuando tenemos fecha, hora y lugar de nacimiento. Pero por lo menos tener el día, por lo menos tener la fecha, este, ya permite, este, eh, avanzar bastante. O sea, ya se puede decir mucho, este, eh, nada más que viendo el cielo del día del nacimiento de una persona. Este, pero si no tenemos ni siquiera eso, si no tenemos ideas y lo único que sabemos es el año en el que nació la persona, lo, lo único que sabemos de Luis Ricardo Falero es que nació en 1851. Me cansé de investigar y, y, y no hubo manera. Entonces, digamos que todo lo que, lo que de alguna manera, este, me sugirió este, este cuadro de, de Falero, este, no vale la pena, este, compartirlo, no vale la pena explorarlo, por lo menos no vale la pena desde el punto de vista astrológico porque no tenemos cómo contrastarlo, ¿no? No hay una forma de ir del, de, de lo, de lo que vamos construyendo al, al indagar en la obra, este, a, a lo que podemos encontrar al descifrar el, el tejido simbólico de la, de la correspondiente carta. Pero, en el caso de Maximilian Pirner, este, a pesar de que no tenemos la, la hora de nacimiento, este, que, que bueno, ya, este, ya eso nos limita en cuanto a lo que podemos, este, decir de la carta, a pesar de que, de que no tenemos la hora de nacimiento, por lo menos tenemos la fecha, por lo menos sabemos, este, cuándo nació Maximilian Pirner, este, por aquí tengo su carta, aquí está, esta es, él nació el, el 13 de febrero, el 13 de febrero de 1854, este, en una localidad de, de, de lo que es hoy en día la República Checa. Eh, y, y entonces, bueno, podemos, eh, empezar a, a, a revisar un poco, este, la carta a la luz de, de lo que observamos. Eh, antes, antes de hacer eso, antes de hacer eso, antes de hacer eso, regresemos un momentito a la imagen. Evidentemente, 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 aparte del tema, del tema de Lilith, por supuesto que el tema de Lilith fue lo que me llamó la atención, fue lo que me, lo que me atrapó, lo que me enganchó, pero aparte del tema de Lilith, está por supuesto el tema del sueño, o sea, la, lo, lo onírico, la imagen onírica, este, es el, el telón de fondo, este, de, de, de todo el, de todo el cuadro, y por supuesto que eso nos lleva a Neptuno, nos lleva a Pisi, y por supuesto nos llevaría a la casa doce, si, si tuviéramos la, la hora de nacimiento, esas, esas serían las tres cosas que estaríamos buscando, ¿no? Este, el, el, el signo de, el signo de Pisi, el planeta Neptuno, y, y la casa doce, serían como las tres puertas de entrada, en este caso, claro que, que no podemos decir nada con respecto a la casa, porque no tenemos la hora de nacimiento, así que no sabemos, nada de las casas, pero sí sabemos que otra pista importante sería lo nectuniano y lo pisiano, igual que, que cuando hablábamos de, de, de Jean Delville, este, percibíamos el aspecto uraniano y acuariano, en esta imagen definitivamente, eh, percibimos lo nectuniano y lo pisiano. Bien, entonces, vamos a la carta, vamos a la carta, ok, ¿y qué encontramos? ¿Qué encontramos, este, en primer lugar? Bueno, nada más y nada menos que un trígono muy, muy fuerte entre Lilith y el Sol, no, no solamente entre Lilith y el Sol, quienes, quienes han seguido las publicaciones que yo he hecho sobre, este, sobre Lilith, saben que, que yo no trabajo nada más con, con lo que sería la luna negra, ¿verdad? La, 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 el foco vacío de la luna, este, lo, lo que, eh, normalmente, este, es la, la Lilith astrológica. Este, yo trabajo también con, en lo que recibe, en lo que suele llamarse Lilith true, o, eh, que yo la llamo Lilith osculatriz. O sea, a, 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 a esta Lilith, este, la, la llamo Lilith natural, porque yo no la, no, no utilizo la, el punto medio, no utilizo el cálculo de, de Lilith a través de la, del promedio, este, sino utilizo el cálculo de Lilith a través del, del algoritmo de interpolación, que se suele llamar, este, algoritmo natural. Este, 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 este Porque existen astrólogos que tratan de comparar los dos indicadores, la liric natural y la liric osculatriz, tratando de identificar cuál de las dos es la verdadera liric, cuál de las dos es la que funciona mejor. Yo lo que he encontrado es que las dos funcionan y las dos representan aspectos de una continuidad que describe lo que sería el espacio completo del simbolismo de liric. Entonces, suelo decir que liric osculatriz es la sombra de lo femenino seductor, mientras que liric natural es la sombra de lo femenino maternal. Y entre las dos representan la totalidad de la sombra de lo femenino. Bueno, como digo, esos dos indicadores están bailando el uno alrededor del otro continuamente. Este, y cada cierto tiempo hacen conjunción, cada cierto tiempo, liric natural y liric osculatriz se encuentran alineadas. Este, y eso ocurre con la precisión que estamos viendo allí, en un porcentaje relativamente pequeño de la población. O sea, es un hecho que ocurre con frecuencia, pero con ese nivel de exactitud, digamos que estamos hablando de un porcentaje, qué sé yo, máximo un 10%. Un 10% de la población puede ser que tenga esa liric natural y esa liric osculatriz en conjunción. De esa manera, con este nivel de exactitud que aparece aquí. Fíjense, liric osculatriz en el grado 24.09, liric natural en el grado 23.58. O sea, la distancia entre ellas es una distancia mínima, una distancia en el orden de los minutos. Bien. En este caso, no sé, ah bueno, y el punto es que cuando las dos liric están en conjunción, el arquetipo alcanza su máxima intensidad. Uno se puede imaginar la liric natural y la liric osculatriz bailando una alrededor de la otra, como una forma de reflejar una curva, en la cual la energía que asociamos a liric, la manifestación que asociamos a liric, a medida que los dos indicadores se separan, tiende, por decirlo así, a diluirse, extendiéndose en una zona de la carta. Es decir, la zona que queda entre la liric natural y la liric osculatriz, tiende a ser como un territorio dominado por el arquetipo de liric. En cambio, cuando las dos liric se unifican, ese espacio, ese territorio queda reducido a un punto, como en este caso. O sea, por ejemplo, si lo comparamos con la carta que vimos en el material anterior, que todavía la tengo por aquí, la carta de Jean Delville, o sea, nada más que para que sirva de comparación, fíjense, por ejemplo, la liric natural de Jean Delville y la liric osculatriz de Jean Delville están en un punto de máxima separación. ¿Qué significa eso? Que toda la zona intermedia entre liric natural y liric osculatriz queda algo así como oscurecida por liric, se define como un territorio, como un feudo de liric dentro de la carta y dentro de ese feudo cae Venus. Es decir, la Venus de Jean Delville, a pesar de no tener conjunciones directas, contactos directos, ni con liric natural, ni con liric osculatriz, está cerca de liric natural, pero digamos que lo suficientemente lejos como para que uno no se plantee la conjunción, pero lo cierto es que al estar entre las dos liric, queda arropada por esa sombra de liric. Digamos que cuando las dos liric están separadas, la energía tiende a diluirse, pero se extiende. En cambio, en el caso de Pirmer, las dos liric están en conjunción, entonces se concentra el territorio y se intensifica la presencia del arquetipo en ese punto de la carta. Eso es lo que hace particularmente notable el trígono al sol. Es decir, por una parte tenemos la conjunción exacta de las liric y que esa conjunción exacta de las liric esté haciendo un trígono también exacto con el sol. Si vemos los orbes, aquí estamos viendo que el trígono del sol a las liric es de 119 grados, 29 minutos en un caso, 119 grados, 40 minutos en el otro caso. Es decir, el orbe está en el orden de medio grado y en el orden de 20 minutos. Es decir, extremadamente exacto. Entonces, esto es lo que de inmediato permite comprender la fuerza del arquetipo del liric dentro de la obra de Maximilian Pirmer. Eso es algo que vemos no solamente en ese cuadro, sino que al observar la obra en general, por aquí hice una selección, voy a quitar un momento la cámara para que tengamos, para que podamos ver los cuadros más fácilmente. Por ejemplo, fíjense, una representación de Écate en la triple manifestación, la diosa triple, Écate como diosa triple, con el fondo lunar. Bueno, esta es una imagen definitivamente, directamente asociada a liric. O sea, Écate y liric pertenecen al mismo espacio simbólico, al mismo espacio arquetípico. Este, vemos, por ejemplo, estas otras representaciones, estas que vemos acá, este, este, este especie de ángel, ¿verdad? Este femenino, este, pero nocturno, ¿verdad? Esta especie de ángel oscuro de acá, esta, esta especie, este, de, de, de crucificada femenina, ¿verdad? Este, este otro ángel oscuro, ¿verdad? Que, que evidentemente se asocia con el tema de, de la muerte. Todo, todo está dentro del, bueno, en el caso de este esqueleto, no podemos hablar de, de sexo, no podemos, este, identificarlo como masculino o femenino, pero sí en estas otras imágenes está claramente la identificación, este, de la, de lo femenino, este, con el tema de lo, de lo oscuro, de lo onírico también. Por ejemplo, en este caso, la, el tema onírico, este, aparece también con muchísima fuerza, la, la imagen de, de sueños, ¿verdad? El tema de los sueños. Este, aquí vemos esta, esta mujer, esta mujer definitivamente es una Lilith, ¿verdad? Es una Lilith, este, en cuanto a la conexión con el poder. Esa es otra, otra faceta de Lilith, ¿no? La, la conexión con, este, con el poder de lo femenino y, y la irradiación de, del, de la sexualidad como algo de lo cual, este, se apropia. O sea, el ser dueña de la propia sexualidad. Este, el, 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 este personaje, ¿verdad? Este, este, este especie de, de fraile, de monje, este, por los hábitos, este, espantado, este, y vencido por esa, imagen, este, cargada de, de voluptuosidad, esa encarnación de lo femenino, este, definitivamente nos lleva también a, a ese, a ese tema de, de Lilith. Este, evidentemente también hay otra faceta. No estoy diciendo que solo sea Lilith, pero quiero decir que, que uno lo puede sentir, pues, que no solamente es en ese cuadro de la sonámbula que, que les mencioné, sino, este, en general, dentro de la obra de, de Pirmer, este, nos encontramos con, por ejemplo, esta medusa. Esta medusa es, este, una Lilith donde la ponga. Este, entonces, lo, lo que quiero decir es que el, el, el personaje definitivamente tiene en su obra esa conexión con el, con el arquetipo, este, de, de Lilith, y, y lo podemos ver, lo podemos ver, este, de, de una forma coherente en su, en su casa. Este, lamentablemente no sabemos la posición de la luna, no tenemos idea de si la luna está en Virgo o está en Leo, porque, si, como, como no, no tenemos la fecha, pero no tenemos la, no tenemos la hora, entonces, este, al comienzo del día, si nos colocamos al, si nos colocamos al comienzo, al comienzo de ese día, este, la luna estaría en el grado 22 de Leo, este, y al final del día, si vamos hasta el final del día, la luna estaría en el grado 4 de Virgo, ¿no? Entre, entre el 22 de Leo y el 4 de Virgo, en algún punto, este, allí estará la luna, ¿no? La podemos dejar en el medio, este, nos colocamos a mediodía, este, y entonces tendríamos la luna en el, en el 28 de Leo, que es donde la, la estoy colocando allí. Pero no tenemos idea de, de en qué punto estaría la luna. Lo cierto es que es muy probable, o sea, existe, una probabilidad alta, de que la luna esté formando parte de una semicruz cósmica que involucra al sol, es decir, la luna opuesta al sol, y tanto el sol como la luna en cuadratura con Saturno. O sea, esto es algo que tiene una, una gran probabilidad de ser cierto, este, y, y si concedemos un orbe lo suficientemente amplio, de todas, todas tendremos ese, ese, ese aspecto. Bueno, si pasa, si la luna pasa virgo, evidentemente, este, la, la cuadratura estaría fuera de signo, no sería tan, no sería tan fuerte, porque estaría fuera de signo, pero igual, pues lo que quiero decir es que la luna, este, que es un indicador claramente asociado, este, a lo femenino, aparecería también dentro de una configuración importante dentro de la carta y con cierta probabilidad la luna puede estar en, en, en contacto, este, con las lilith, o sea, por supuesto, dependiendo de la hora, ¿no? Ahí lo vemos. Este, si la luna estuviese, o sea, si la hora de nacimiento fue, si la hora de nacimiento fue entre, vamos a poner, ajá, si la hora de nacimiento fue entre el comienzo del día, ¿verdad? Entre, entre el inicio del día hasta las, hasta aquí, hasta, hasta aquí, hasta las once, ¿verdad? Es decir, si nació antes de las once de la mañana, este, la luna estaría haciéndole sextil a las lilith, y bueno, le estaría haciendo oposición al sol y cuadratura a Saturno, además que estaría en Leo, y definitivamente a mí me cuadra más una luna en Leo que una luna en Virgo para este personaje cuando vemos la, la forma, la, la representación de lo femenino, este, tiene, tiene mucho de esa, de esa energía que asociamos a, al fuego, sobre todo en esta, en esa que les mencioné, donde estaba el monje, el fraile, definitivamente esa, esa imagen, esa representación, este, remitida con mucha fuerza a lo que podemos entender como una luna en Leo. Pero bueno, aparte de esto, que como digo, de hecho, la voy a quitar, voy a quitar, voy a quitar los aspectos a la luna, este, para que no nos confunda, es decir, de la luna, este, podemos esperar que, que forme parte importante de la, de la dinámica general de su carta, este, y está en una posición que, que favorece la interpretación de ese estilo, este, pero lo otro que me interesaba que viéramos, este, era la conexión, este, de Venus, recordemos que Venus tiene que ver con la estética, como decíamos en el caso de, de Delville, cuando estamos viendo un pintor, uno de las, de las paradas obligatorias es la posición de Venus, tenemos que ver, este, Venus, porque Venus es la estética, Venus es la relación de, de, de ese pintor con la belleza, con, con su conocimiento, un concepto personal del arte, este, y, y bueno, en este caso que tenemos, tenemos una Venus en Pisces y además en conjunción con Neptuno, o sea, Venus a cuatro grados de, de Neptuno, el regente moderno de Pisces y en el signo de Pisces, es decir, una Venus absolutamente cargada de esas energías piscianas y nectunianas que también esperábamos encontrar este, dentro de su carta. Este, por supuesto que aquí también encontramos otros aspectos, no, no, no es que, este, no es que se reduzca únicamente que al, al trígono de las Lilicas al Sol y a la conjunción de Venus y Neptuno en Pisces, pero me parece notable que al observar el cuadro inmediatamente vengan esa, esos indicadores este, astrológicos a la mente, por una parte el tema de Lilith, por otra parte el tema del onírico con las asociaciones de Neptuno y de Pisces y que al encontrar y que al ir a la carta, bueno, nos encontremos de una manera tan clara, este, tan detallada, este, ambos aspectos, tanto la presencia de Lilith como la presencia de lo, de lo pisciano y lo, y lo nectuniano. Vale. Este, como siempre me estoy extendiendo este, más, más de lo que quisiera otra vez media hora, este, algún día, algún día lograré hacer este, unos materiales de menos duración, pero bueno, ni modo. Eh, lo dejo hasta acá y, y bueno, gracias por, eh, por la atención y, y hasta la próxima entrega de, de estos, de estos apuntes astrológicos. Gracias.